Doctor Sergio, Whisky, diputado nacional por Cambiemos. Bueno, en principio la consulta tiene que ver con dichos de el ahora candidato Pesati por alguna posición que ha tomado Juntos Somos Río Negro respecto de los partidos que están a nivel nacional como para diferenciarse. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Es que en este caso le he errado, meto un tema que es un tema judicial, no es un tema de decisión de nuestro gobierno, mezclas conceptos, el tema de la baja de ingresos que él plantea no es así, para la provincia, la propia consultora que contrató el gobierno como evaluadora de riesgo para emitir letras, dijo que la coparticipación en Río Negro había crecido el 54% del presupuesto, se dio el 59% en Río Negro, son 17.000 millones de coparticipación que recibe Río Negro, y por otro lado, cuando nosotros asumimos como gobierno, estaba la sentencia que hacía más de 10 años que estaban peleando Santa Fe, Córdoba y otra provincia, no me acuerdo si es San Luis, el reintegro del 15% de Ancés a las provincias, que se reintegró con un plan para darle sustentabilidad financiera a cumplirlo, y lo estamos cumpliendo, y eso le ha significado también mayor ingreso a Río Negro, así que me parece que ahí, y por eso mi postura es decir que estaba mirando desde otro lugar que Brasil, sí, así que estamos en esto con miradas diferentes, es un tema nada más, y en ese tema obviamente que tengo que marcar la diferencia, porque si no parece que queda una sola mirada y bueno, hay que intentar desde nuestro gobierno darle otra mirada también. Lo que se dice desde Juntos Somos Río Negro habitualmente es que desde Frente para la Victoria van a votar todo en contra del gobierno, y desde Cambiemos van a votar todo en favor de Macri. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Esto es tan así? No es tan así. Hay varias, a ver, de las casi 90 leyes que hemos sacado, nosotros somos 87 diputados del bloco oficialista, la mayoría salieron con más de 160 votos, de los cuales muchos eran FPV, así que es otra dinámica de relación del poder y otra dinámica de relación de búsqueda de consenso en este gobierno y en la forma de hacer política de este gobierno, así que no es así. La verdad que además en términos de poder absoluto, un diputado solo no va a ser la diferencia para Río Negro, también hay que saberlo eso, porque Fabián solo como un monobloque de Juntos por Río Negro tampoco va a ser la diferencia, pero si se suma a un bloque mayoritario, obviamente que en esto va a tener más peso Lorena si llega a entrar, o que va a estar en un bloque que va a estar casi de los 100 diputados. En esto, en términos absolutos, es más beneficioso que venga Lorena, está la mirada diferente que tenemos y además la discusión, se va a dar la discusión de volver al pasado o de ir al futuro y cambiemos en esto, un camino que se inició y que hay que consolidarlo con la votación ahora de octubre. Contémosle a la gente quién es Lorena, cómo la podemos presentar para que la gente sepa de quién se trata. Lorena es la candidata Lorena Máxim, es nuestra candidata que llevamos primera en la lista, la segunda Sergio Capoz, y Lorena es una técnica en turismo que vive en Allen, es de Allen, tiene su agencia de turismo, es una militante radical, es una joven mujer, mamá de dos hijos, con un trabajo, con una familia constituida, que tiene la experiencia de haber trabajado en cooperativismo y en juntas vecinales ahí en su localidad, cooperativismo provincial y en un perfil bien social y del entramado cooperativista de Río Negro, que la va a representar, el cooperativismo en Río Negro es importante y en el Alto Valle es muy importante, así que es una candidata que nos representa cabalmente y Sergio, que es del PRO, Sergio Capoz, un abogado especialista en seguros, que hace 13 años que vive en Bariloche, nos representa desde la zona andina y desde el PRO, en este espacio que escambiemos, además también está la gente del espacio Carrió con un representante que es Javier Acevedo de Roca y después una médica pediatra, Anabel Romano de Vierno, que es del PRO. Estos son los candidatos que nosotros, titulares y suplentes que llevamos para que representen el espacio Cambiemos en estas elecciones. ¿Por qué la gente debería confiar en este espacio de pronto o cuál es el proyecto que tiene Cambiemos para Río Negro? Básicamente para Río Negro lo estamos demostrando, todas las obras en Clocusa que no se terminaron y que estaban sobredimensionadas en los valores, las estamos terminando a valores más bajos, a fin del año 19 vamos a estar terminando la Ruta 23, la Ruta 22, estamos regularizando las más de 3.000 viviendas que estaban paralizadas por irregularidades administrativas ilegales y de precios, las viviendas, vamos a terminar el tema de las cloacas de Bariloche y que sea de 100 millones del Río Negro, no solamente de Bariloche porque ahí nace el Río Negro, las 140 millones que vamos a meter para resolver el tema de las cloacas de Bolsón y todas las que son las redes troncales de las cloacas, vamos a hacer planes de vivienda en las localidades que nunca se hicieron en los últimos años, uno es Bolsón, estamos trabajando en todo lo que es un desarrollo productivo para toda la provincia, no solamente para un sector, sino para que haya un entramado y ahí va a entrar Bolsón, va a entrar la Comarca Andina, va a entrar Bariloche, en un entramado regional donde también entra desde Trevelin hasta Junín de los Andes de Neuquén y tenemos proyectos concretos de crecimiento en un marco ético, fundamentalmente además en nuestro espacio y lo que estamos tratando de convocar a los ríos negrinos es que además esta grieta que supuestamente es ideológica, nosotros consideramos que no es ideológica, es una grieta ética donde de un lado tenemos que estar los argentinos que queremos que los chorros estén en cana, que los corruptos estén en cana, que el narcotraficante esté en cana, donde la justicia sea el fundamento que los argentinos convivamos en paz y en eso me parece que hay que construir un país diferente y nosotros estamos demostrando hoy, no es como promesa sino hoy, que estamos avanzando sobre todas estas cosas. Entramos con un país en el cual tenía 30% de pobreza, casi 40% de inflación, con un déficit, gastaba el Estado más de lo que le ingresaba y todo eso llegaba a que lo terminaba empobreciendo y básicamente empobreciendo al más pobre. Así que nosotros estamos transitando un camino duro que a la gente cuesta, que a todos nos cuesta e intentamos que este camino de ética, este camino de verdades, de resultado. Por eso creemos que Lorena y Sergio son los caballos representantes de este diario y de este marco ético que la gente quiere, del sentido común de lo que la gente quiere. Gracias. 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 Gracias.